Tamesis TV, nuestro canal. Bienvenidos a nuestro informativo Tamesis TV. A continuación, algunos de nuestros titulares. Beneficiarios de las viviendas de interés prioritario trabajan de la mano de la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia para agilizar el proceso para poder habitar sus nuevos hogares. Es un hecho el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Corregimiento de Palermo, obra que tendrá un costo de 5.600 millones de pesos. En un convenio entre la Administración Municipal, Fundación Fraternidad Medellín y Incolmotos Yamaha, cinco centros educativos contarán con un programa de iniciación musical. Hoy en nuestra sección por un Tamesis mejor, el programa Huerta de las Oportunidades. El actual rey de la trova, el Tamesino Cacao, compartirá su talento con las jóvenes promesas de la trova en Tamesis. Por incumplimiento del contratista encargado de las obras de las viviendas de interés prioritario con el fin de agilizar los trabajos finales para que las familias beneficiarias puedan habitar sus nuevos hogares, la Administración Municipal y Gobernación de Antioquia, de mano de sus propietarios, están dando los últimos retoques a las viviendas para que el Gobierno Nacional dé el visto bueno y poder habitarlas. Con los últimos trabajos de pintura y carpintería, se espera que los propietarios de las viviendas de interés prioritario por fin puedan habitar los que serán sus propios y nuevos hogares. La estrategia que entre la gobernación y el municipio nos ideamos para poderle salir al paso a una dificultad que veníamos teniendo con que, como decimos tradicionalmente, ni el burro arrima ni el lazo alcanza, es decir, el ministerio decía que nos faltaba esto, el constructor decía que faltaba algo y nosotros algo, entonces nos pusimos de acuerdo en que entre municipio y gobernación y las familias obviamente hacíamos esta jornada para salirle al paso a esa dificultad que teníamos y era poder terminar como la parte de carpintería. Estos trabajos se hacen gracias al interés de la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, para que estas familias no tengan que seguir pagando arriendo y ocupen sus nuevos hogares. Los recursos están saliendo de la gobernación, parte de la pintura la pone la gobernación, el municipio está poniendo los elementos como las lijas, las brochas, la comunidad la mano de obra. Se espera que después de terminar estas obras, por fin el Ministerio de Vivienda del visto bueno y que el sueño de estas personas de tener casa propia, que empezó hace varios meses atrás, se materialice por completo. Este es uno de los pasos que nos estaba faltando porque ya tenemos todo, es decir, falta esta jornada, el visto bueno de la interventoría del Ministerio, es un documento que hay que llevar a la notaría para juntarlo a las escrituras que ya están listas. Entonces, inmediatamente tengamos el certificado y el trámite con notaría, ya escritura en mano, las familias pueden llegar. Entonces, el trámite exacto no sabemos. Tenemos planteada la visita de la interventoría para el 27 de mayo. El 27, si todo está bien, ojalá nos den el visto bueno y ya es un trámite de terminarlo de escrituras. Gracias a la gestión de la actual administración, dentro de los acuerdos públicos que se tienen con la Gobernación de Antioquia, se logró conseguir la obra y el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado del Corregimiento de Palermo, el cual tendrá un costo total de 5.600 millones de pesos. El estudio de esta obra costará unos 90 millones de pesos que serán aportados por la Dirección de Servicios Públicos del Departamento. Y la primera etapa de la obra costará 900 millones de pesos y el costo total de todo el proyecto será de 5.600 millones de pesos. Resultado de ese estudio que dice que hacer el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado del Corregimiento de Palermo de manera total, es decir, con planta de agua potable, planta de agua residuales, todo el sistema de alcantarillado, todo el sistema de acueducto y todo el sistema completo, vale unos 5.600 millones de pesos, pero vamos a hacer la primera etapa supremamente importante y es que vamos a construir el acueducto para el corregimiento de Palermo, es decir, vamos a tener la planta de agua potable y le vamos a llevar agua potable a todos los habitantes de la cabecera del corregimiento de Palermo. Ese es un contrato también sufragado por la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección de Servicios Públicos y tiene un costo aproximadamente de 900 millones de pesos. Ya hay un contratista que se ganó esa licitación y ya muy pronto, muy pronto están entonces en el corregimiento de Palermo. La cabecera municipal también tiene significativos daños en la mayoría de sus vías debido al deterioro de las tuberías del acueducto municipal, que ya hace varios años cumplieron su vida útil. El acueducto del municipio de Támesis es del año 82, si no estoy mal, y eso quiere decir que llevamos más de 30 años, 33 años, con un sistema de acueducto que utiliza tubería galvanizada, es decir, tubería metálica y esas tuberías, según los expertos, tienen una vida útil máxima de 20 años, es decir, que son 13 años de tener un sistema que ya está roto, por eso los hundimientos de vías y las dificultades que nosotros tenemos que cada rato de la empresa de servicios públicos del municipio tienen que asistir porque se reventó un tubo, que porque hay un hundimiento y todas las dificultades que estamos teniendo es porque ese acueducto está vencido hace mucho tiempo. Las quejas de la comunidad son constantes sobre el mal estado de las vías, pero la solución a esta costaría 29 mil millones de pesos, que según estudios sería el costo del plan maestro de acueducto y alcantarillado para la cabecera municipal. Para tener el sistema en la cabecera municipal vale aproximadamente 29 mil millones de pesos, no los hemos podido conseguir hasta el momento. Hay una queja de la ciudadanía y tienen toda la razón, o sea, uno no puede decir que no, pero la ciudadanía tiene la razón cuando dice hombre, de esas calles como están de malas. Nosotros no podemos arreglar una calle sin arreglar el acueducto y el alcantarillado porque sería un detrimento patrimonial y ahí sería yo responsable porque habría que romper la calle porque ya se sabe, o sea, no sería un asunto fortuito, sino que se sabe que el acueducto y el alcantarillado y el alcantarillado es mucho más viejo, es decir que ese alcantarillado está dañado hace muchos más años porque si no estoy mal es el alcantarillado de Támesis es de la década de los años 50 y entonces y eso sí tiene un sistema de atanores de barro y de piedra y pues entonces está roto hace mucho tiempo, por eso es el problema que tenemos tan grande y no podemos arreglar vías hasta que no podamos arreglar el acueducto y el alcantarillado. Un encuentro, dos artistas, dos miradas, conversatorio y exposición pictórica que se lleva a cabo en el Parque Educativo Cartama de Támesis en el cual se busca resaltar el talento de dos artistas tamecinos cada mes. Un encuentro, dos artistas, dos miradas, conversatorio y exposición pictórica que se llevó a cabo en el Parque Educativo Cartama de Támesis en el cual se busca resaltar el talento de los artistas tamecinos. Y este año decidimos con recursos propios y con el compromiso de garantizar que este año 2015 estuviera en el área de formación una persona para que también iniciara el rescate de ese proceso. Nos comprometimos que también cada mes en el Parque Educativo también se convierta en un escenario propicio para las exposiciones y las artes plásticas y es así como en este mes de mayo iniciamos esta exposición de dos artistas tamecinos que se viene proponiendo para que cada mes esté aquí en el Parque Educativo. Gabriel Jaime Salcedo, uno de los artistas expositores, nos cuenta de dónde surgió esta pasión por la pintura y sobre su exposición. Yo soy un artista tamecino, desde niño vengo dibujando, desde la época cuando se fundó la Casa de la Cultura que estaba como director Fernando Hoyos y viendo acá a los maestros de Támesis, viendo a un Guillermo Betancourt, son personajes que lo van inspirando a uno también para seguir esta vocación. La temática que estoy manejando es realmente el hombre en qué momento nos convertimos en bestias, cómo le causamos daños a la naturaleza, al entorno. Otro de los artistas que participó de esta exposición fue el también tamecino Alonso Espinosa. Las ganas de pintarse, me nació ya estando ya un poco adulto, fue por una cuestión accidental, digámoslo así. Con mi niña, cuando estaba en sus cuatro o cinco años, ella quería que le pintara un cuadro de piolín. Y yo me miré por pintárselo, ¿cierto? Entonces ya la otra niña quería otro y el otro hijo quería otro cuadro y así me fui iniciando en la pintura. Nunca fui a Bellas Artes a estudiar, nunca recibí clases de pintura, sino que esto es innato de mí. La exposición que tengo acá en el Parque Educativo es más que todo haciendo énfasis en los distintos estados de daño de la mujer, en sus alegrías, en sus frustraciones, en sus dolores. A mí me gusta reflejar las distintas emociones de la mujer. Esta exposición culminó con un brindis por el gran talento de los dos artistas tamecinos y la muestra de sus pinturas al público asistente. En un convenio entre la Administración Municipal, Fundación Fraternidad Medellín y la Fundación Incol Motos Yamaha llega a Támesis el programa Becas Tocando, del cual cinco centros educativos recibirán una dotación musical por un valor de 20 millones de pesos. Con esta dotación, la Fundación Incol Motos Yamaha, fuera de brindar formación musical a los niños, pretende formar personas para una mejor sociedad. El programa de la Fundación Incol Motos Yamaha es un programa de iniciación musical que lo que busca es, más allá de formar super músicos, es formar mejores personas que le aporten al desarrollo del municipio y porque sabemos que la música desarrolla ciertas habilidades cognitivas y sociales que pueden aportar muchísimo al desarrollo de diferentes habilidades de los niños. Esta dotación tiene un costo de 20 millones de pesos que cubre instrumentos y honorarios del docente y acompañante en la formación musical. Este es un proceso de iniciación musical para cinco escuelas seleccionadas y que cada grupo o en cada escuela estará también una entrega de una dotación en flauta, en piano y algunos instrumentos para la parte también como conjunto de lo musical. La inversión realizada en el convenio es alrededor de 20 millones de pesos, ahí cubre la dotación instrumental y la inversión que hay que hacer en el pago de honorarios de docentes. El programa Becas Tocando beneficia tanto a los niños de escuelas urbanas como rurales. Se espera que con este programa de iniciación musical los niños integren los procesos musicales que se desarrollan en el municipio. Las escuelas beneficiadas son Pescadero, El Hacha, la Escuela Víctor Manuel Orozco, la sesión primaria, el Corregimiento de Palermo y San Pablo. Yo creo que es un comienzo para que en Támesis empecemos a crear una motivación muy grande con el tema musical y que estos niños que cuando pasen a los centros urbanos puedan ingresar a formar parte de las bandas en las instituciones educativas y en la misma Casa de la Cultura con nuestra banda juvenil Santa Cecilia. Se pretende que el convenio entre Administración Municipal, Fundación Fraternidad Medellín y Fundación Incolmotos Yamaha dure cuatro años sin importar cual sea la Administración Municipal de turno. Tenemos que desarrollar un programa que tenga una duración de alrededor de tres, cuatro años. Esperamos que con la próxima Administración Municipal podamos volver a enlazar y articular este proceso para que sigamos trabajando en conjunto. Pero de Yamaha y Fraternidad tenemos toda la intención de realizarlo por este tiempo. En un convenio de 130 millones de pesos donde EPM pone el 50% y la Administración Municipal el otro 50%, centros educativos ubicados en la parte de influencia de la Minicentral del Río Frío se están beneficiando de programas de formación artística, cultural y deportiva. En este momento son siete veredas donde Empresas Públicas de Medellín con el municipio adelanta el programa de Educación y Cultura con un valor de 130 millones de pesos donde el municipio aporta el 50% y Empresas Públicas de Medellín aporta el otro 50%. Aproximadamente 150 kits escolares se entregaron en las escuelas de la Cuenca del Río Frío. Con esta es la cuarta entrega que se realiza en cuatro años. Hoy estamos entregándole kits escolares financiados totalmente por Empresas Públicas de Medellín a los niños de las escuelas que hacen parte de la Cuenca del Río Frío que es donde Empresas Públicas de Medellín tienen la planta de generación de energía. Entonces están en la parte alta San Antonio, El Tacón y Río Frío y ya bajando en la Cuenca del Río Frío San Luis, El Hacha, La Mesa y El Encanto, pues como escuelas que quedan en esta Cuenca del Río Frío. Son siete escuelas a las cuales se están beneficiando este año. Son 151, 160 kits escolares que se están entregando a los niños de estas escuelas. Los niños de las escuelas nos cuentan cómo se sienten con estos regalos y qué contienen los kits escolares. Nos regalaron unos cuadernos, pues ocho cuadernos, unas cartucheras con colores. Entonces, contenta. Yo, pues, estudiar con ellos. Fuera de la entrega de estos kits, EPM también financia programas de recreación y cultura en la zona rural del municipio. Pero también hay que darle gracias porque Empresas Públicas nos ha ayudado a financiar el deporte y la cultura en el municipio de Támercis. Entonces ellos aportan unos recursos para que nosotros podamos tener de manera descentralizada apoyo de extensión cultural municipal y de Indeporte Támercis al campo. Entonces ha sido con el apoyo de Empresas Públicas. Con estos programas de cultura y deporte también se está generando empleo por parte de EPM y la administración municipal. Es otra parte muy interesante de los convenios que firmamos con los municipios. Es la generación de empleo. Porque aquí en este momento tenemos siete monitores. Son siete jóvenes que nos acompañan durante todo el proceso de ejecución del convenio. Cofinanciamos. Nosotros el municipio pone un monitor y Empresas Públicas pone otro monitor de cultura. Por ejemplo, y en deporte igual. Nosotros ponemos uno y ellos financian a nosotros uno a uno. Entonces es una inmensa ayuda la que hemos tenido en estos cuatro años de una relación muy buena. Vamos a una pausa para comerciales y en instante regresamos con más información. Esta semana en nuestras producciones. Bueno, queridos televidentes, hoy les tenemos unos buenos temas y espero que les guste. Meli, ¿qué tal te parece este video que tenemos y esta nueva versión de Skate? Vale, me parece algo demasiado interesante. Aprende a cocinar deliciosos platos y postres en el programa de Cocina en Cocina. En Vida en el Campo, conoceremos el proceso que realizan los habitantes de la vereda de la Alacena con el programa Huertas de las Oportunidades. La estrategia de sostenibilidad que promocionamos es la recuperación artesanal de semillas. ¿Quieres conocer cómo iniciaron? ¿Cuál es el trabajo y qué es lo que brindan las diferentes empresas, instituciones y entidades del municipio? No te puedes perder a SIVATAMESIS. En VIVATAMESIS conoceremos los diferentes programas de lectura que se promueven desde la Biblioteca Pública José Joaquín Montoya del municipio. En las capacitaciones, como dice usted Jaime, en la tecnología que estoy haciendo, nos enseñan siempre que ya el papel de la bibliotecaria no es estar detrás del escritorio esperando que vayan a prestar un libro. No, ya es nosotros salir a hacer programas de extensión bibliotecaria, que es la comunidad, las personas que uno sabe que nunca asisten a la biblioteca, ofrecerles programas. Con el programa Quiero a mi ciudad, la Policía Nacional busca crear espacios de sano esparcimiento para todos los jóvenes del municipio. Con actividades lúdicos-recreativas, la Policía Nacional, yo inicio el programa Quiero a mi ciudad en el corregimiento de Palermo, el cual busca darle alternativas para ocupar su tiempo libre. Esta noche nos hemos volcado la atención al corregimiento del Palermo, con el fin de desarrollar el programa Quiero a mi ciudad, valoro mi patrimonio, durante el cual vamos a estar brindándole a los jóvenes de este corregimiento unos espacios de sano esparcimiento, colaborándoles así que estas personas tengan que ocupar su tiempo libre y evitemos de pronto que estén pensando en realizar actividades que no son muy convenientes para su salud, estén pensando de pronto en consumir estuperfacientes. Cuando las comunidades no tienen mucho espacio para un sano esparcimiento, la población más vulnerable a caer en malos vicios son los adolescentes. Así lo hace saber el subintendente Hidárraga, coordinador del programa Quiero a mi ciudad. De pronto las personas cuando en las localidades no hay muchas partes donde los muchachos pueden entretenerse durante sus tiempos libres, eso coayuda mucho que de pronto las personas empiecen a ingerir sustancias alucinógenas, empiecen a ingerir alcohol, muchas veces en el embarazo en las adolescentes. Entonces lo que queremos con esta serie de actividades que vamos a empezar a desarrollar en el corregimiento es brindar unos espacios de sano esparcimiento para que los jóvenes y la comunidad general del corregimiento puedan reunirse, puedan compartir. Los jóvenes que asistan a esta jornada deportiva y recreativa están de acuerdo que estos son los espacios que necesitan para no caer en malos pasos. Para mi pues me parece muy importante ya que esos espacios sirven para que nosotros los jóvenes nos podamos reunir y pues compartir y por ejemplo con esos espacios se permite que los jóvenes no se vayan por malos pasos. La idea de este programa es replicarlo en todo el municipio. Vamos a empezar en este momento en el corregimiento de Palermo, sabemos que el corregimiento de Palermo es una gran cantidad de pobladores que tenemos acá, entonces vamos a empezar a aportarles a ellos con esto, pero la idea de este programa es llegar a cada rincón del municipio de Támesis. Támesis ha sido cuna de los grandes reyes de la trova a nivel nacional, los cuales aprenden todo sobre este arte empíricamente o por fuera del municipio, pero ahora las nuevas promesas podrán aprender todo sobre el tema de la improvisación gracias al popular Cacao, actual rey nacional de la trova. Fabio Alexander Franco, el popular Cacao, está enseñando a todos los participantes de estos talleres todo sobre el mundo de la trova, de improvisación, teatral y poética, una persona con mucha experiencia que ha ganado innumerables ferias y concursos y que actualmente es el rey nacional de la trova. No es un secreto para nadie que en Támesis hay mucho talento y sobre todo por el lado de la trova, pero a veces nos ha faltado como pulir un poquito ese diamante en bruto, digamos lo que hay acá, entonces se da la oportunidad los miércoles a las 4 en la Casa de la Cultura, voy a estar dictando un taller sobre la trova, sobre la improvisación con énfasis en la trova, porque cuando hablamos de improvisación es un campo muy amplio, pero con énfasis en la trova, de todas maneras donde se hablará un poquito de la parte de la trova, donde tiene poesía, tiene teatro, tiene expresión corporal y tiene canto, pero muy enfocados en la parte de la trova, entonces lo que queremos es extender la invitación a todas aquellas personas que les guste la trova como tal. Las personas que les guste la trova podrán exponer su talento en las próximas ferias del Cacao, pero uno de los requisitos para poder participar es asistir a estos talleres de improvisación en la Casa de la Cultura. De hecho vamos a dar unos cupos para el Festival de la Trova en las Fiestas del Cacao, que todos los años nos gusta dar participación a los talentos del pueblo, a los talentos locales, vamos a dar varios cupos, pero deben estar en este proceso, o sea que saldrán de este proceso, entonces los esperamos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura. Hoy en nuestra sección por un Támesis mejor, el programa Huertas de las Oportunidades, realizado por Maná, FAO y Naciones Unidas, busca fortalecer la producción de hortalizas en los hogares campesinos. Por un Támesis mejor. ¿En qué consiste el programa Huertas de las Oportunidades? El proyecto Huertas de las Oportunidades surge a raíz de la problemática que alguna vez se tuvo en el campo por deficiencias, digamoslo así, o muertes en los infantes. Entonces, la Gobernación de Antioquia decide montar un programa de seguridad alimentaria, lo que es Maná, Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, donde tienen diferentes ejes. Entonces, el proyecto de nosotros es enfocado al eje productivo, que es Huertas de las Oportunidades, es tratar de que las familias en la zona rural tengan el pan coger, como llamamos nosotros, una unidad productiva que genere alimento para el grupo familiar, lo que comúnmente llamamos huertas caseras o huertas familiares. El requisito primordial, digamoslo así, para seleccionar las familias que quieran intervenir en el proceso es que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de volver a tener en su predio la huerta casera, volver a producir alimentos, lo que llamamos de la huerta a la casa. Dentro de los requisitos que pide Gobernación de Antioquia es que sean familias que estén ubicadas en la zona rural, familias que dentro del programa del CISBEN no sobrepasen los 45 puntos, familias que tengan hijos menores de 14 años. Estos son como los requisitos primordiales que exige Gobernación de Antioquia a través de la gerencia. ¿En qué vereda se desarrolla este programa y cuántos son los beneficiados? En este caso, en Támesis, tenemos dos ciclos. De estos ciclos tenemos cinco o seis veredas. El ciclo uno lo trabajamos en el sector de San Pablo. San Pablo, La Mirla, La Pastora, Guayabal. Y un núcleo establecido en la vereda del Encanto. Cada uno con 38 familias. El segundo ciclo lo establecemos en la región de lo que es el Hacha y la Alacena. Ahí tenemos 56 familias. Y una tercera unidad productiva en la vereda San Isidro donde por requerimiento, digámoslo así, por buen manejo que se dio a las unidades productivas nos asignaron 28 familias más que se instalaron en el núcleo de San Isidro. Completando así casi 163 familias trabajando huertas familiares productivas para autoconsumo. ¿Cómo es el proceso de capacitación? Después de que ubicamos esta familia, ya con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural aquí en el municipio, establecemos los núcleos, hacemos una socialización donde explicamos el proceso como tal, qué es lo que queremos con las familias y entramos a un intercambio de conocimiento. Seleccionamos las familias, se levanta la línea base, en línea base es ir a las viviendas de cada productor, levantar una información familiar de lo que son consumos de frutas y verduras y después entramos a un ciclo de capacitación, un ciclo de intercambio de conocimientos donde se tienen establecidos ocho talleres, ocho charlas, ocho reuniones. Para esas reuniones buscamos un sitio estratégico que nosotros llamamos huertas de aprendizaje. Huertas de aprendizaje es un sitio donde las familias nos reunimos, hacer intercambio de conocimiento, hacer intercambio de experiencias y montamos una unidad productiva modelo, representativa, donde se tengan todos los sistemas productivos para que las familias que asisten a esta unidad las miren, las repliquen en sus lotes. Todo lo que se haga en la huerta de aprendizaje será replicado en cada una de las viviendas. Son ocho talleres, cinco talleres técnicos, dos talleres de nutrición y un taller social. Ese es el paquete completo que tiene Huertas de las Oportunidades. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Programa que perdure en el tiempo, que cuando los operadores, que cuando las administraciones no estemos en la región, la familia se acostumbra a tener la unidad productiva para el consumo de la familia, produciendo alimentos sanos, frescos, constantes, permanentes. Dentro de esas estrategias de sostenibilidad, pues tenemos o fomentamos mucho el semillero permanente, el tener un semillero permanente cerca del lote o dentro del lote, como se ve aquí en esta unidad productiva, que es una unidad productiva en la vereda El Hacha, donde es la huerta de aprendizaje, la huerta de modelo, aquí están establecidas las estrategias de sostenibilidad. Entonces es un semillero permanente. El semillero permanente queremos hacerlo en forma artesanal, donde podemos trasplantar todo el material, incluyendo especies que son de siembra directa, como el cilantro, la zanahoria, la remolacha, el rábano. Nosotros las hacemos en unos semilleros artesanales, donde después los llevamos a campo. ¿Qué ventajas han tenido los participantes de este programa? Pues las ventajas son muchas, porque vamos a consumir todas las verduras frescas, las cultivamos nosotros mismos, compartimos en familia, porque todos nos venimos a trabajar a la huerta, y que todo se consume fresco. Hemos aprendido mucho, porque por ejemplo aprendimos a envasar ahí en esos conitos, que son muy ricos, porque sale más buena la cosecha y más fácil. Se ha aprendido mucho, mucho, mucho. Por un támesis mejor, fomentemos la producción agrícola de las comunidades rurales del municipio a través de las huertas caseras. Funcionarios de la Gobernación de Antioquia están invitando a la Feria Maná, que se estará realizando el próximo 28 de mayo en el Coliseo Municipal. Con actividades lúdico-recreativas se estará realizando la Feria Maná en nuestro municipio. La Feria Maná es un encuentro pedagógico, artístico y lúdico, que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo en el municipio de Támesis a las 9 de la mañana, en el Coliseo Cubierto del barrio Santa Ana. Este encuentro busca que el municipio se vincule desde las diferentes áreas que trabajan con primera infancia, y en este caso nos va a acompañar el área del hospital, nos va a acompañar también policía de infancia y adolescencia, y en este caso el equipo profesional que viene de la Gobernación de Antioquia. Se espera la activa participación de los beneficiarios del programa Maná, y es de suma importancia que lleven toda la documentación requerida. Sí, va dirigido directamente a los beneficiarios del programa Maná infantil, que en este caso están convocados para este día, y deben venir el padre de familia o la madre, y el niño o la niña beneficiaria. Carné de vacunas, el registro civil, y en este caso para quienes tienen el documento que los identifica como beneficiarios del programa Maná. Este programa va dirigido a todos los beneficiarios del programa Maná, donde se les estará enseñando mediante actividades lúdicas el correcto uso y consumo del complemento alimentario. En uno de los stands que manejamos, nosotros tenemos cuatro stands, y uno de ellos habla de todo el manejo y consumo del complemento. De esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo TAMASIS TV. Los invitamos para que continúen con nuestra programación habitual. Hasta pronto. ¡Gracias!